Hace ratito me comí, ¿cómo le dicen en la Argentina? A la nieve, a la nieve que se come, helado, mantecada, ¿cómo le dicen en la Argentina a la nieve, pandilla? Quisiera saber. 50 giros de 50 pesos, vamos a ver qué tal se porta el señor Gato Polimpus. Ese me alarre, ¿cómo andamos, hermanito? Buenas noches, bienvenido, bienvenido. Multi. Vamos a ver si caemos en la función, la apuesta de 50 pesos. Le programamos 50 giros. A ver si caemos, pandilla, a ver si entramos en la función. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Caemos o no caemos? ¡Ahí está, señor! ¡Ahí está, señor! ¡Bien! Entramos a la función, apuesta de 50 pesos en la Gato Polimpus. En la Gato Polimpus 1000, apuesta de 50 pesos. ¡Ojo! ¡Ojo! Pandilla, no olviden dejar su like antes de que se les olvide o se les desconecte el internet. Dejen su like en el stream. Tiren paro. Tiren paro picándole ahí a like. Y gracias, los que ya lo dejaron, muchas gracias. Les agradezco a la racita que ya dejó su like aquí en el stream, pandilla. ¡Ay, las coronas! ¡Faltó una corona! ¡Faltó una corona! ¡Rojos, Chelsea! ¡Chelchus! ¡Bien! ¡Amarillos, Chelsea! ¡Sí, señor! ¡Bien, carajo! ¡Otro multi! ¡Oh! ¡Ay, güey! Los relojes cercas. Bueno, ahí va, ahí va. Algodón de azúcar. Eh, no, no, Fabi. La nieve, el helado este, frío. Frío que te comes, así que hay de fresa, de chocolate, de vainilla, de nuez. Chelsea, los amarillos. ¡Uy, bien! ¡Coronas, multi! ¡Bien, carajo! ¡Relojes! ¡Qué buena, señores! Machacado de la Gates of Olympus, mil, señores. Estamos jugando en Exino Casino. En Exino Casino, estamos jugando en Pandilla. ¿Dónde están los truenos? Vamos a sacar los truenos. Vamos a sacar los truenos. Ahí pagó. Ahí pagó, pandilla. Le programamos 50 giros. Apuesta 50 pesos. Estamos pagando 12.50 más extras para caer en la función. Y ya caímos, eh. Y ya caímos en la función con el señor Gates of Olympus. ¡A huevo, mi, a huevo, mi, Beladimir! Bien, Sandra Luz. Gracias, Michapu. ¡Helado! ¡Ándale! Ok. Helado le llaman entonces en Argentina. A la nieve. Bueno, yo acostumbro... ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Entramos a la función, señores! ¡Bien, carajo! ¡Otra vez en la Gates of Olympus! ¡Entramos a la función! ¡Anillos! ¡Sí! ¡Sí, carajo! ¡Bien! ¡Nos vamos a vengar! ¡Nos vamos a vengar de... 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 De la... De la rachita que tuvimos ayer con Gates of Olympus. Que nos quitó todo el balance. ¡Vamos, vamos, 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 mis Zeus! Lo que sí, pandilla, esta... Estoy detectando... Porque no es la primera vez que me pasa que entre dos veces en la función. Mira, qué bonito. Amarillos. Es que... Esta slot es más rápida de caer en el bonus pagando la función que la de Gates of Olympus original. La de Gates of Olympus original se tarda. No es tan fácil de entrar a la función. No es tan fácil de entrar a la función en la de Gates of Olympus original. Pero la de Gates of Olympus 1000 es más rápida en caer a la función. Le digo porque ya... Ya la he aplicado así. Ya hemos hecho varios giros así. Y hemos caído varias veces en la función de cualquier apuesta. Entonces, creo que esta Gates of Olympus 1000 es más rápida en caer en los bonus que la de Gates of Olympus original. Me atrevo a decirlo. Otra vez machacadito. Amarillos. Relojes. Multi. Relojes. Multi. El último. Coronas. ¡Oh! Y los anillos. Mira qué bonito. No, Dios. Bien. Y las coronas. Las coronas. Por una. Por una corona, señores. Y reventamos el cantón. Bien bonito, carajo. Casi. Casi, señores. Ay, dice... Está mejor que ayer la de Zeus. Así es, mi chapu. Ese es mi angelito. Bienvenido, hermanito. ¿Cómo andas, perrillo? ¿Cómo andas, mi angelito? Anda de buenas. ¡Ay, güey! Otra vez casi entrábamos. Anda de buenas, dice mi Vladimir. Anda de buenas, el don Zeus. Llegaste al machacado, angelito. ¡Ja, ja, ja! Pepito, gracias, gracias, Andraluz. Gracias, Pepe, por la buena vibra. Gracias, hermanitos. Dejen su like, pandilla. Estamos batallando con el señor Gates of Olympus. Mira, casi otra vez volvemos a caer, pandilla. El bonus. Cerca. Otros 10 giros, señores. Y vamos por la primer compra. Rojos. Zules y otros dos scatters. Tiro el multi. Anillos morados. Amarillos. Pandilla, mañana vamos a estar estrenando el Maxwing que tuvimos aquí en Exino Casino. El Maxwing que tuvimos en Exino Casino en Wanted Dead for a Wild. A las 5.25 de la tarde, horario de México, se estrena el video para que le vayan a dar amor mañana. Mañana se me hace que tenemos el último stream. El último stream el día de mañana. Este. Y ya no voy a tener stream hasta el otro año. ¿Sale? Entonces. Este. Mañana lo espero como quiera, pandilla. ¡Uy, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Bien! ¡Mira eso! ¡Machacadote, pandilla! ¡Bien, carajo! Este señor Gates of Olympus es otra historia, ¿eh? Tres veces. Dos veces entramos al bonus y nos dio machacado. ¿Sí? Y ahorita en el último giro nos da esta preciosura, señores. ¡Machacado en la Gates of Olympus! Esto va para clip, señores. Esto va para clip. ¡Qué bien! ¡Qué rico! ¡Suculento! ¡Machacado! ¡A huevo! ¡Huevo! ¡Ah! Otros 10. Night Gates. Mira. Multigran. ¡Pum! Y cuatro scatters. ¡Ay, güey! Verdes, morados. Relojes. Multi. ¡Ay! Está aportando con madre, ¿eh? Está aportando con madre la de Gates of Olympus, señores. Morados. Ok, muy bien. Muy bien. Nos vimos arriba sin comprar ni siquiera ningún bonus ya. Estamos arriba sin comprar ningún bonus. Vamos por la primer compra. Apuesta 20 pesos. Let's go. Vamos a ver qué tal se porta la primer compra ya que estamos haciendo. Estamos jugando en Exynocasino. Un ratito más. Vamos a tener sorteo a mi pandilla. Suéltame. Eso. Échame un por 20. Morados, amarillos, verdes. Verdes, morados, chelcius. Otro multi. Tenemos por 5. Ya tenemos por 5. Bien, carajo. Los moraditos aquí, mira. ¡Pum! Los verdes puede ser otro multi. Chelsea usa otro multi. Ok. Tenemos por 7. Ya tenemos por 7. Pinta bonito. Pinta lindo. Pinta guapetón y coqueto. Sí, señorito. Sí, señorito. Aquí, multi coronas. Uy, estamos quedando abajo. Azules, morados, multi por 100. Mira todos los amarillos. Chelsea. Anillos, rojos, chelcius. Anillos, rojos, chelcius. ¡Uy! Anillos. Otro multi. Sí, rojos, verdes, azules, multi. ¡Bien, carajo! Bien, eso salva. Eso nos salva. Eso nos salva y nos aproxima casi a nuestro dinero de vuelta en el último giro, mi pandilla. Quedamos bien poquito abajo. Ah, nos queda un último giro. Las coronas estuvieron cerca. Está bien. Se portó bien el pinche Zeus. Se portó chido. Uy, mira todos los chelcius que conectaron aquí. ¡Oh, mira! Mira, mira. Sí. ¡Relojes! ¡A huevo, perro! El primer por... ¡No, Dios santo! ¡Chelcius! ¡Anillos! ¡Oh, Dios santo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, a huevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, perro! ¡Sí, cabrón! ¡Bueno! ¡Bueno, Zeus! ¡Sí! ¡No, no creo! ¡No, no creo! ¡Sí, cabrón! ¡Sí, no mames! ¡Bien, cabrón! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡A huevo! ¡Qué chulada! ¡Don Zeus! ¡Don Zeus! ¡Qué pedo! ¿De dónde salió eso? ¡Woo! ¡Bien, cabrón! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Bien! ¡Ay, güey! ¡Oh, la madre! ¡Ay, güey! ¡Dios santo! ¡Lo increíble, mi pandilla! ¡Lo más increíble! ¡Lo más bonito! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, güey! ¡Faltaron 56k para el Maxwin! ¡Imagínate, hermano! ¡A ver, vamos a ver! ¡Sí, vamos a poner la repetición, pandilla! ¡Vamos a poner el replay! ¡Ay, güey! ¡Yo me había emocionado con estos 4.800! ¡Vamos a ver la repetición! ¡La repetición de estos señores! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Pachanga, el regio para celebrar! ¡Con Maritín! ¡Vas, que no falte la coca, Ángel! ¡Ay, ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Ay, con sonido! ¡Lo voy a poner otra vez! ¡Porque no tiene el sonido! ¡Tiempo, tiempo! ¡Lo voy a poner otra vez! ¡Porque necesito picarle y volar el sonido! ¡Para que se escuche! ¡Me voy a callar! ¡Me voy a callar! ¡Ok! ¡Qué chulada, señor! ¡Qué chulada, señor! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, mi pandilla! ¡Por la repetición! ¡Aquí está la repetición, mi pandilla!